Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia hicieron un llamado al gobernador sustituto Salvador Jara Guerrero para firmar el acuerdo que permita levantar la huelga estallada por cuatro semanas en la institución estatal. El rector Alfredo Rosales Rosales ha interpuesto un recurso de nulidad ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y en caso de que el fallo sea favorable a la autoridad, los sindicalizados irán al amparo. Gerardo Bolaños Jiménez, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica, añadió que ya se entregó una propuesta de parte del gremio y misma que consta de ocho puntos, con la posición flexible de los demandantes para su revisión y que sean reanudadas las labores del cuatrimestre. Dijo que los trabajadores no están solicitando dádivas como plazas o dinero, sino transparencia y respeto a la normatividad, ya que hay 14 violaciones al contrato colectivo de trabajo. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Cel Varela.